Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Eli Guamiga, sean todos ustedes bienvenidos a un nuevo video de mi canal. En esta ocasión tenemos unos invitados muy especiales directamente desde Ambato. Estábamos con Nike y Carito, preséntense por favor. ¿Qué más mi people? Bueno, muchas gracias por la invitación y nada, vamos a ver qué pasa el día de hoy. ¿Están listos para lo que se viene hoy? ¿Estás lista? Sí estoy. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Bueno chicos, este video se va a tratar acerca de la parejita que se conoce más. Aquí tenemos unas hojitas, unos marcadorcitos. Lo que vamos a hacer en este momento son preguntas, por ejemplo, acerca de si es que el muñecazo conoce mis gustos, si es que Nike conoce los gustos de Carito y viceversa. Así que estén muy atentos. La pareja que más se equivoque al final va a tener una penitencia. Esta penitencia la escogieron ustedes en una encuesta de Instagram que hice. Así que comenzamos. La primera pregunta. ¿Cuál era la serie de televisión favorita de él o ella durante su niñez? ¿Ten lojitas? A mí sí me comencé. Hay que escribir en la hoja. Hay que escribir en la hojita. La respuesta y luego mostramos. A la cuenta de tres mostramos. Escribir, escribir. No vean, no vean. No vean, no vean. Dos, tres. Uno, dos, tres. La amiga está bien chiquitita la hoja. A ver, dice. Yo soy Eva. Vivan los niños. Sí, sí está correcto. Sí, yo soy Eva. Ya. La amiga dice Dragon Ball. Sí está correcto. Sí, sí está correcto. Yo también lo sabía. Robots. Es que hay unos robots. Qué hombre, pero no sé cómo se llamó. Bueno, es una serie de unos robots que vivían en basurero. Sí, sí, sí. Que había unas dos robotitas que dirían chispa uno y chispa dos. Y eso yo me había contado chiquita. Sí, yo sí me acuerdo. No sé cómo se llamó. No sé cómo se llamó. Pero si tiene la noción. Ya. Punto y punto. A ver. La segunda pregunta es... Hasta que se desbloquea encerrar. Ya. ¿Qué día de la semana nació el chup? ¡Ay! ¡Ay! Ya dice... A mí sí me has contado. ¿Y tú te lo has contado? Hasta con día. Hasta con día. Ya, ya, ya. Perfecto. La fecha de nacimiento y el día. La verás. El año, dice. Ya, ¿listo? Ya. Una, dos, tres. ¡Esperen! A ver, dice. A ver, dice. El 10 de octubre del 95 y el 19 de julio. Marte. Marte. No es mal. Del 98. No es complejo. No es. Del 98, no. Ya, ya nada De 99 Ay, más uno Ya nada, ya 17 de abril De 1998 El día sábado ¿Sábado no existes? ¿No? ¿Sábado no existes? No era sábado Era el día viernes No, era sábado Era viernes Viernes ha entrado con Dolores 3 de julio de 1999 Ya Ay, la 99 Por ahorita vamos Dos, uno Me da no recuerdo Sábado Ya, a ver Uy, esta pregunta está fuerte ¿Dónde fue Nuestro primer beso? Yo sí sé, yo sí ¿Dónde? Lugar, no sé Estaba lugar, o sea De la parte de los cuersos No, no, el lugar ¿Dónde fue? ¿Dónde fue? Una, dos, tres Dice La boca Teo En el teo En el teo Es un niño como Donde ven en películas De todo eso Hacen tapar Un perro ¿Qué pusimos? ¿Un parque de Ribamba? Sí, un parque Bueno, hasta ahorita solo Hasta ahorita vamos Ya Otra pregunta ¿Cuál fue el primer Regalo que te di? Uno, dos, tres ¿Qué dice? Flores, chocolate Y regalos Es que ella se puso a trabajar En la pescadería En una marisquería En una marisquería Y ahí ya Me ahorré mi plata Para comprarle ¿Qué regalo, Lely? De ti En esas cajitas Ahí venían Chocolates Se abría Y ahí había Mi moto Todo eso Bueno Comía Flores Globo Chocolates Ay, no se acuerda Claro Cuando llegué a los 10k En Instagram Ese fue el primer regalo Que me viste ¿En serio? Ay, Dios mío Máles, máles puñetas Ya, para mí Que tienes que jugar Entre los dos No me voy a decir Bueno Lo primero que me recuerdo Las esferas del Drago Me di unas esferas del Drago A ver ¿Qué nombre Le gustaría Ponerle a un hijo? Independientemente Si es hombre o mujer ¿Qué nombre? Ajá ¿Qué nombre elegirías tú Para ponerle a un hijo? Ah, no Ella tiene que poner Lo mío, ¿no? Ajá Verá, desde aquí Y de ahí se saltó Un hombre de Inca Una, dos, tres Uno, pobre esto A ver, dice Desde acá Desde cuáles Cualquier nombre Pero que no se repita Porque es lo más ¿Qué dice? Cualquier nombre Carolina No, ya No, dice Lo intenté Lo intenté ¿Qué dice? Alejandro Pensaba que es el mismo nombre A ver A ver, vamos Con el siguiente ¿Qué parte de mi cuerpo Le gusta a él O a él? Híjole Esta es esta fácil Fuerte Fuerte Me gusta El guardachos Yo tengo que contestar Una, dos, tres Dice Los cachetes La sonrisa Sí ¿Qué parte? ¿Por qué me sabes Estar ganando? A ti te gustan Los cachetes de carito Ay, a ti te gustan Las sonrisa Por los huecos Que me salen Por tu boca Bueno La cintura Dice ¿Te gusta mi cintura? No A usted le gusta la cintura A ti te gusta mi cintura Ah, entonces a ti te gusta mi brazo Eso Así será Así será Hasta ahorita acabo de recalcar Que vamos No sé cuánto Pero Cari y Ténique Van perdiendo ¿En qué posición Me quedo dormido? Ah Dormido Al fin Ya O sea Se queda ella Ajá Es cuando ya se cansa Como Como avance Ya Una Dos Tres Dice Cucharita Del Del lado Del lado De cucharita De cucharita De cucharita De cucharita O en posición ¿Qué tal Se queda ella? Tú te quedas como muñeca Aplastada Eso me quedas Es que yo Como poseída Como muñeca Aplastada A ver Menciona algo Que le haga enojar A él O a él ¿Va a ponerle el nombre? Todo 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 Fácil Todo Que te haga enojar a ti Ajá Una Dos Tres Que no me levante rápido ¿A ti te molesta que ella no se levante rápido? Que no le A ella le molesta que no le A veces me chispotea A él lee Que tú lees Que me porte como niña No le gusta que le haga berlin Mi carácter de bravo No me gusta El se enoja Yo me enojo El doble ¿Quién es más probable que no se duche en una semana? O sea, tengo que ponerle el nombre Ajá Le pongo de ella O sea, esta es una pregunta ya No es responder lo de él ni lo de ella Sino que Si tú mismo no te gusta bañar Tienes que poner tu nombre Ajá Ajá Yup A ver si me aguanto Fácil Una Dos Espera, espera Una Dos Tres El Yo 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 también Yo también Una vez no te bañé Perdón Casi dos semanas Yo no te bañé Yo también Ya a veces Ya Qué vergüenza A ver ¿A qué Es adicto Él o ella? Hijo de Ya Una Dos Tres A comer A ver series Es adicto a ver series Oye, sí A ver series No, no verás a series Me esperas No, no Yo ya vi eso Este capítulo Ha salido Yo ya vi Pero es que Él dice Veamos una Digamos una película Y después de dos minutos Ya está roncando Eso no me gusta Ver con él Nada A ver El mío ¿Te gusta la pizza? ¿Eres adicto a la pizza? ¿No es? Adicto al puro Que me llame Vagabudo Borracho Él le gusta mucho El puro El puro No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no Vean que Pues tú cuando estabas Pediendo por no decir Sí, estoy adicto Ya, entonces Estaba ahí Estaba ahí Estaba ahí Estaba ahí Señores Ya, ahora sí Vamos en pato ¿Tiene él o ella Alguna fobia? Ya Ya Márchate Ya Ya Una Dos Tres Dice A las arañas Al ratón Sí A las arañas No, ella tiene Yo Él tiene miedo a las arañas Igual a las arañas Yo tengo miedo a las arañas ¿Tú no tienes fobias? ¿Fobias? No O sea, para salir corriendo No, no tiene Está corriendo El macho Pero no tiene fobias Y acabo de hacer el araño Pues madre ya Para el corazón creo ya A ver Y la última pregunta Para ya desempatar ¿Cuál es el sabor De helado favorito De él o ella? Una Dos Tres Chicle Y coco Le gustan los cocos Me gustan mucho los cocos ¿Qué pasó? Chocolate Ah, sí Chocolate Maracuilla O mango con sal Cualquiera de sus dos saberes Le gustan Los das y los das Estoy como Dañados Dañados Bueno, en esta vez Hemos Empatado Sana paz ¿Ahora qué vamos a hacer? Y ahora vamos a desempatar Como nos conocemos bien Vamos a buscar una manera democrática De desempatar Bien, vamos a platicar Eso Eso Los hombres que jueguen No, porque Tú la dueña del cantal Tienes casa Yo soy la dueña del cantal Te digo Entre mujeres Y hay el que Y el que pague ese nombre El que pague ese nombre Así está entiendo Ya Y la penitencia es Y la penitencia es A ver Dejemos que los invitados Cojan ya Ya, ya Uy Mucha madre Dice Que se coman Ajirrocoto Que se enyuche Dice No Los veis niños Dos huevos ¿Qué? ¿Dónde está? Comer dos huevos ¿Ya? ¿Uno huevo huevo? Ay, no No sé Es pura proteína La Roca come Seis huevos al día Comer huevo crudo Ya vamos El canto es ponerles Que coman huevo crudo Así está en la encuesta Ya vamos a comer Ay, ay Y bueno chicos Ya estábamos aquí Con Carito Para la penitencia Que nos tocó Ahora sí Van a Comer el huevo Ya les voy a poner Voy a comer el huevo A ver Yo les tengo el vaso Yo soy medio asquieta Con el huevo A ver ya Ahí sí Ay le coño Ya estábamos aquí No me interesa Dios que te da todo Yo la estoy a la vista Dios que te da todo Un poco y afuera Dios que te da todo No me interesa Calenza No me interesa No me interesa No me interesa No me interesa Ay, no te tengo No me interesa No me interesa No me interesa No me interesa Ahí está Yo no voy a poder Yo no voy a poder Haz cuenta que es pizza Me despito Ay mamá Dale, dale Una sola Un solo bocado Abre bien la boca Abre bien la boca Y un solo bocado Eso es Eso es Tranquila Tranquila ¿A dónde vas a ir? ¿A dónde vas a ir? Es que yo escucho Voy a vomitar No vas 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 a vomitar Es que no quiero Llamar la olla Dale agua No quiero Llamar la olla Ya, ya ¿Quieres más? Ya no quiero más Ya, ya cumplí Ya, ya Ya despide el video Es que no sé Qué van a hacer Y bueno amigos Esto ha sido Todo por el video De hoy Como ustedes pudieron ver Ambos Ambas parejas Salimos muy bien De este reto Nos conocíamos Muy bien Estimosamente Nos tocó cumplir La penitencia Nosotros Costó Pero Pero se hizo Espero que les haya gustado Mucho este video Chicos No olviden seguirme En todas mis redes sociales Estoy como Eli Guaminga Y tampoco se olviden De seguir A las redes sociales De mis invitados Aquí presentes Ha sido un gusto Tenerlos en este video Chicos Nos vemos Nos vemos En una próxima ocasión Cuídense mucho ¿Algo que quieran decir? Nada Chao Muchas gracias Chao Gracias por la invitación Hasta la próxima Chao ¡Suscríbete!